Saludamos a las otras nenas preciosas. ¡Ay, mira! ¡Hola, amigas! ¡Les encantada, preciosa, cuidada, Santi! ¿Ya duerme o todavía no? ¡Ay, ya tiene más pena! ¡No hay que estar alzas! ¡No duerme ni más! ¡Ah, me imagino! ¡Te veo medio ojerosa! ¿Por qué? ¿Medio qué me estás diciendo? ¡No, no, no! ¡Ojerosa, ojerosa! ¡Medio qué! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Es que los nervios me están deshaciendo! ¡Sí, estoy muy ojerosa! Oye, fíjate que ya hay un parecido muy fuerte de desencantada en Jessy, ¿eh? ¿En qué, señor? En la nariz. ¡Sí, claro! ¡Somos la misma talla! ¡Sí! ¡Mira nada más! Son las hermanas Ganchito. ¡Ok, Jessy! ¡Jessy, preciosa! ¿Qué tal? ¡Vale, a ti que te amalgama! ¡Eh! ¡Van a pelear! ¡Feliz lunes! ¡Chihuahua! ¡Feliz lunes! ¡Hola! ¡Esa es la actitud, Jessy! ¡Esa es la actitud, Chihuahua! ¡La veo! ¡Mira, hasta la que estás te decía! ¡Qué barra! Deje a Ingrid ya, ya Ingrid ya tiene buen internet, ya no le diga nada. ¡Sí, oye, ahora sí te ves, se te ve hasta la muela podrida, este, Jessy! ¡No, Ingrid! ¡Qué diga, este desencantado! ¡Este desencantado! ¡Se parecen, pero no! ¡Ay, ya se hizo pelirrojo el niño! ¿Qué le pasó? ¡Oye, sí! ¡Oye! ¡Será la señal! ¡Mi bomba, qué gusto verte! ¡Qué estás de bueno con qué cosa! ¡Mire cómo! ¿Qué tiene usted, señorita? ¡Cállese! ¡No ve que se me salió! ¡Cállate tú! ¡Cállate! ¿Con quién? ¿A quién le pediste permiso? ¡Ay, a nadie le tengo que pedir permiso! ¡Y ten mucho cuidado con la niña, porque yo me pude salir! ¡Y nomás que se te salga la niña, vas a ver! ¿Qué? ¡Ire, Ire! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya la, ya la, ya la mutearon! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, señor! ¡Señor! ¡No diga eso! ¿Cómo que la... ¿No la golpearon? ¡No, no, no! ¡La mutearon! ¡La mutearon! ¡Ya no se oye! ¡Mute! ¡Mute! ¡La silenciaron! Cuando a una mujer la mutean, nada más le dan más pilita para cuando le quiten el mute. ¡En serio! ¡A que sepa! ¡No, cuando la mutean le dan más! ¡Yo tengo el control! ¡Yo tengo el control! ¡Álmate, Pato, machete! ¡Ya, te va a ir mal cuando llegues, niño! ¡Ya, ya quiero ver! ¡Están listos para disfrutar! ¡Sí! ¡Están listos para la semana del día 10 de mayo! ¡Sí! ¡Están listos para ver a Ninjarín cómo se les quita de mi mamá! ¡Sí! ¡A él lo van a mutear! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Entonces, abrociente los ind groundwateros porque sabes que el comenzó! Véngate al Véngate al Véngate al Véngate al Listo Comenzar Véngate al 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 La loca cafetería que te va a llevar al límite de la diversión En donde la locura te contagia con emoción ¡Venga, sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya vamos a comenzar con esta loca cafetería Acábatelo, 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 acábatelo Acábatelo, 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 acábatelo Acábatelo, acábatelo, acábatelo Y no te puedes faltar Acábatelo, 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 acábatelo Acábatelo, acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo, acábatelo ¡Abratelo! Esas semanas, señores, me dedicó a las eternamente bellas que son nuestras mamis. Pero yo ya no tengo. Oh, señor, ¿cómo que no tiene madre? Tengo ya. Pero claro que tienes una persona que la tiene en el cielo. Sí. Está viva en su corazón, señor. ¿Y el cariño que le doy es para las mamás? Ah, sí, para su mamá que nos abandonó, que es eternamente bella. Bueno, ahí está el cariño que es desde su casa, eternamente bella. Para las mamis, venga de ahí. Qué hermoso. Se siente época. Liz, ¿qué se siente? ¡Bimbombá, qué se siente! Ah, señor, ya trae suficientes problemas, ya. Espéreme, espéreme. Vamos a hacer llorar, señor. Necesito decirle algo. A ver, ¿qué? ¡Bimbombá, bimbombá! ¿Qué quieres, qué quieres? Te voy a decir una cosa. Quiero que limpies el patio, por favor, bien bonito, porque voy a hacer una carne asada, voy a hacer salchichas, empalmas y todo, y voy a llevar unas viejas. ¡Élame, élame! ¡Pero que las viejas! ¡Ah! ¡Ven, élame! ¿Dónde te cabe la carne y las salchichas y los empalmes? ¡Élame, élame! ¡Élame, élame! ¡Élame, élame! En el patio, en el patio. ¿Cómo que unas viejas? ¡No! O sea, voy a llevar unas viejas amistades. ¡Ah! ¡Qué bueno, porque aguas, eh, con mi mamá, porque se puede ir con un maldito. ¡Ahorita no podemos hacer reuniones! ¿Eh? Se puede ir con un maldito, mi mamá. ¡Ay, seguramente! ¿Poco va a estar con un maldito? Sí, claro, con un maldito coraje, esperándote, fíjate. ¿Se va a recibir con la mancera? Señores, cómo no. A ver, tú, que vení con la que sigue. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu punto de reunión? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos tus mensajitos al hashtag! ¡Acába atrás de esto! ¡Vámonos todos! ¡Juri, fruri! ¡Vámonos todos! 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 ¡Vámonos a disfrutar! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos a disfrutar! ¡Vámonos a disfrutar! ¡Vámonos, verón! ¡Com foro! ¡Vámonos en alberca en pelota! ¡Oh, ya está! ¡Ya valió! Sí. Oye, mira nada más hasta mí. ¡Esta no es un problema! Ven nomás. Ya está pisteando mi bombascio. Ya estádamatando fotos al Facebook. No puede ser. ¡Esto sí es un problema! A ver. Échemela. Mamá, hombre, déjenme la salida. ¡Eche que la foto está eliminada! Mi pregunta es, mi pregunta es que cuando viene Liz, cuando viene Liz, ¿por qué no te deja ella su teléfono allá? Sí, no. Deja un... ¡Ven a mí! No, porque ella lo necesita aquí. Sí. Ningarín, de veras, es que de verdad quieres bastante, bastante... Mujer que se respeta... No, ya no sabe cómo arreglar lo que acabo de ver. No, 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 no. Obviamente, las mujeres somos más inteligentes. Ya mojaste la moscara, papacita. Ya se le ve verde. Ya está sudando, ya está sudando, niñarín. Aquí estoy, aquí estoy, hombre, ahorita me voy a jugar la cara. Una psicóloga que tenemos aquí dentro de la cafetería, que es Jessy, porque es psicóloga. ¿Qué opinas al respecto de esta situación? Y estate quieta porque parece paquidermo, en serio. Los elefantes se mueven para no perder el balance. ¡Señor! ¡Eo! Opino que debería de checar las fotos eliminadas y las búsquedas de Facebook. ¡Ay, sí, sí! Están como 17 pesos. ¡Ah, qué caray! No, espérate, no, es un análisis. ¿Ya te fuiste? ¡Chacase la celupín! Y las fotos también. ¡Por eso lo digo! Oye, Jessica, deja de estarte moviendo, por el amor de Dios. Parece que traes mecedora. ¡Pareces elefantita, hombre! A lo mejor le pica algo. ¡Para qué! ¡Es que me desespero! ¡Eh, garrote se me hay! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Tú, encantada! ¡Sale! ¡Ahí se quedó ya! Me encanta la idea. ¡Ah, mi bomba! ¡Checa el Tinder! A ver qué hay. Mi bomba, mi bomba. Es una falta de respeto de meterte en teléfonos privados. ¡Ajá! ¡Que no son suyos! ¡Que no son tuyos! ¡Claro! Es un allanamiento celulítico. ¿Para qué lo deja? ¡Claro! Eso hasta la cárcel puede decir a dar, fíjate. ¿Se puede proceder legalmente? Totalmente. ¿Usted checo celular ese día? ¡Usted me mandó! ¡Cállame, por favor! Yo te voy a conseguir un buen abogado porque a mí me pasó. ¡Se que aquí le mando mensaje en Instagram mismo! ¡Sus palabras, el abogado y el allanamiento me vienen! ¡Sí! ¡Dice que los pelos... ¿Cuál es tu punto de reunión? ¡No le mandé! ¡No le mandé! ¡Acábatelo! ¡Aquí no se les gusta! ¡Claro! ¡Ay, el tejo de Valeria! ¡Acábatelo! ¡Es un mensaje de que lo va a hacer, mi bomba en estos momentos! ¡Ya está! ¡Acábatelo en el 6! ¡No me saliendo! ¡No te he terminado el juego! ¡Acábatelo! ¡Vos me interrumpió! ¿Cómo dice? ¡Acábatelo! ¡Acábatelo! Nos pones de nervios, Jessica Ok, ya no me voy a mover Así, así quédate, así quédate Quieto, veneno O sea, el plátano va a ser el cuerpo del borrego No me digas, niñarín Sí Oye, estás en todo, amigo Estoy en todo, menos en mi casa ahorita El plátano va a ver ¿Y a poco sí extrañas estar en tu casa? Sí, ya extraño mucho a mi mujer Pero si empezaste diciendo que no, que no ibas a ir Allá quédate, niñarín Allá quédate No Mira, niñarín, que cuando llegues Vamos a recortar Pues sabe cortar muy bien, igualito todo Parecitos los cortes del plátano Son simétricos el cuerpo del borrego Ya va agarrando forma Pero sí, señor, porque no tengo aquí Pero forma abstracta Tiene cuerpo, pero del borrego nada, señor Señor, eso lo pueden hacer en casa A la cámara Esas uvas están muy grandotas Son cerezas Así hago yo, pura bolita A mí lo que me gustan son los cerezos, señor Las cerezas no No, no, los cerezos Ciruelos, ciruelos, no cerezos Ciruelos Yo tenía un árbol de cerezos Bien Usted estuvo ahí, ¿no, señor? Sí, también, hombre Ah, lo cambiaron por porro Miren qué bonito borrego Miren qué bonito borrego Y las uvas verdes es el césped Espérate, el borrego Todavía lo acabo Pero se ve bien bonito Ya tú, barbero Ya, barbero Barbero, mira Qué bonito el hambre Qué bonito borrego el hambre Ahí está el borrego Ah, parece un platillo volador Es un borrego Eso parece una flor embarrada Parece que el borrego fue al baño A ver, enséñame la foto original No tiene nada que ver con eso No me lo molé Miren, aquí está Miren, ese no tiene forma Y el que hizo ella No está bien bonito No, la que no tiene forma era Jessy Pero ya tiene forma, señor Señor, es que no tengo queso Para hacerle en los ojos Esto ya no se quiere detener Ah, bueno, sí El queso está aquí en el estudio O sea, ¿cómo? ¡Ey, tú! Tengo uno más Elefanta, déjame lo dejo Son tortugas Ya quería hacer algo Ah, mira, tortugas No me doy cuenta Te estoy viendo Ya me mareaste, Jessica Y deja de estar abriendo las tortugas Lo que hay Ya, 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 ok, ya, ya Señor, ¿pueden guardar silencio? Porque mi mujer va a hacer unas tortugas ¿Con qué? ¿Con qué las va a hacer? ¿Con qué va a hacer? Yo hago unas tortugotas Un poco así Con kiwis A mí me chocan los kiwis No me gusta esa fruta, señor Fíjate que yo tuve un dolor de kiwi No, señor ¡Kiwi! 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 ¡Kiwi huinza con usted, señor! ¡Kiwi huinza! A ver, antes de ver las tortugas Que está preparando Bim Bomba Vamos a ver qué dice Twitter Vamos a ver qué es lo que está pasando En las redes sociales ¡Ándale! ¡La mortadela! ¡La mortadela! Mira, aquí están haciendo una mariposa, señor ¡Mariposa! Esa es una maldad del productor Que acerca así estas cosas Porque así no tengo la cabeza Señor, pero esas son fotos Que nos mandan la gente Parece que le metieron un balonazo Jugando fútbol Le pegó por atrás ¿Qué me pegaste atrás, fíjate? Ok, le puedo mandar un saludo A mi hermana Carla Patricia De Jessy No, no, de Jessy Luis Gara La niña trae el cubrebocas La niña se cree escorpio Ah, mira, de Mimi Así saca los tú, niñarín Claro Ah, sí, con la de niñarín, ¿es cierto? No, de Mimi también No, no, no Antes de que se acabe La de deportes, de venir recta ¿Ya para qué tú, niñarín? No, como que era así se venden, señor Ya se acabó Sí Ah, mira lo que pone este Cuando te vea, te voy a comer El mejor conductor de acá Bártelo, la molechida Señor, desde mi casa Cámara, cámara, cámara Cámara, se les aprecia Se les aprecia todo el mandón Gracias Tomándome, mandando esos mensajes, jefa Aquí estuviera Aquí estuviera Deal with the pep Me puedo mandar un saludo Aquí andamos viendo el programa Desde la comunidad, de la casa Y a mamá ante todo Y de dónde son Pues data, me llamo Luis Saluden, please ¿Pero cómo que de dónde son? ¿Quién? ¿Nosotros? Bim bomba cuando llegue a niñarín ¿De aquí de la Ciudad de México? Bim bomba cuando llegue a la casa Ahora, ahora, ahora Ay, se le metió el chamuco Ay, está como procesada Pero está hermosa ella José Patricio Dice, ya lo vi venir Bienvenido a la casa infiel Así te van a recibir Así me la hicieron a mí Pero quité la sábana antes Ángel, muchas gracias Ya felicitamos al niño Ángel Ya se perdió Ya se perdió Ya se perdió aquel Ándale Bienvenido a casa infiel Esa foto es de mi casa Ahorita vengo Esa es buena Mayito, ya casi es mi cumple Cámara, cámara, cámara Vente conmigo a festejar Dice Marelo Guadalupe Sáquenla, micheladitos Dos ciegos Para darnos unos pegues Saludos Vaya, vaya, tacubaya Si no vaya, ni mejor, ni vaya Mira, saludos a Mayito Que tiene la mollera sumida Hola, portadela Qué rico, señor Qué mejor sándwich Es un nido de pájaros Es un remolino, ok Esto es un remolino Pero un super mega twister Calvicio Esto no es nada de calvicio Es un remolino Ah, es que ya se la dejó top Salud Parece la carretera De aquí a San Luis, señor Óyeme, ¿por qué? Pues está gritada, señor Saludos, Mayito Desde el Paso, Texas Saludos Oye, que ya abrieron Macalén Dicen Dicen que ya abrieron los malls Y toda la cosa Usted no vaya a ir Usted aquí quede No, no, pues no ¿Con qué? Tiene problema Señor, y dicen que en la isla del padre Había mucha gente El 15 me lo quitaba Señor, dicen que en la isla del padre Está el padre La madre y todos los hijos En la isla del padre Dice así Buenas tardes a todos Mayito Mándale un saludo a mi hija Zoe Hasta Celaya, Guanajuato Saludos, Zoe Que se cree agua Ah, señor Leo ¿Y usted Celaya? Con la panzota Ya la pide ¿Qué tienen ahí todos? ¡Mire qué bonitas tortugas! ¡Oh, son donas! ¡Oh, son tortugas! ¡Mire! A ver, quiero ver Mi mamá Tus tortuguitas ¡Qué bonitas! Aquí está Pelé el kiwi ¿Lo pelé? Sí Lo cortamos en rodajas Ya lo decoramos Con las uvitas En la cabeza Una uva Le hacemos una pata Otra pata ¡Mira qué bonita! Ah, sí te van a hacer A la rato, niñanín Y ya se acabó Oye, ¿quién es Leonardo Y quién es Rafael? ¿Leonardo? ¡Ah, con las tortugas! ¡Porque son las tortugas! ¡Ah, la verdad! ¡Leonardo, Rafael, Donatello! ¡Son las tortugas! Rafael es el que dice Y yo sigo siendo aquel Ese es ¡Claro! El ídolo de... ¿De dónde eres tú? En España, señor ¡Ah, de Mexicali! ¡No, pero aquí es de Mexicali! ¡Era, señor! Esa es la tortugas Usted es Splinter Splinter, la ratita La ratita No, no, no Splinter ¿Y tú vas a ser un... Un diudo? ¿Qué es qué? Ya me tardé Así te van a pelar los kiwis De la noche Yo tengo un mini Splinter Mi mamá estuvo maravilloso Tu zoológico ¡Hermoso! Estuvo bellísimo Tu zoológico ¡Señor! ¡Te luciste! Ya no, mi tripié Ya no jaló ¡Ya se echó a perder! ¿Cuál? ¿Qué se echó a perder? Se desconfuso Se desconfuso El pedestal De la playa azul ¡Ah, ok, ok! El tripié sí Pues sí Ya se echó a perder Pues cómo no ¡No te compro otro! No te preocupes Te salió excelente Al principio del programa Me voy a quedar aquí Y quedarme como quieras Y todo eso Sigue meneándose Aquella ¡Ey tú, Paquiderma! Parece José Feliciano Vamos a ver Que nos trae Jessy El día de hoy Adelante Jessy Venga de ahí ¿Qué es lo que hay Pero ahora ¿Qué vamos a pintar El día de hoy? Vamos a hacer Una careta Con material Que tenemos en casa ¿Ok? ¿Y para qué gritas Si te escuchamos Perfectamente bien Mi vida Amare Porque está pasando La basura Y no sé Si escucha más Eso No, pero nosotros No vimos Ya, ahorita Ahorita ya pasó La sección de ella Tú ahora te pones aquí Ok Bueno Ah, órale No le entendí nada Todos tenemos Mire, señor Yo compré una de estas Pero pues esta es hecha de Pues por otras personas Les cuesta como 17 pesos Se llaman careta No se llaman de estas A careta A careta dijo Ah, ok Careta, ok Sí, careta Bueno ¿Cuánto te costó esa? Pero para qué No, 27 pesos Ah, no Esta me costó como Ciento Noventa y tantos pesos Ay, él subió Claro Señor Es que Careta mata Dinero No, no, no Esa es carita Esa es carita No, careta Por la carita Por la carita Oye, mi carita ¿Dónde está? Es de la cartera, señor Ah, es de la cartera Ok, a ver, Jessy ¿Qué vas a hacer, mi vida linda? Aparte de ese postre precioso Necesitamos Que estás con tu novio Listo Digo, elástico Ah, no es su novio Es Rocky ¿Es la perra de Jessy O el perro de Jessy? ¿Quién es la perra de Jessy o el perro? Tiene foto con el novio Pero sí con la perra Ah, uy Es el perro ¿Tu novio? No, no Tijeras Piedra, te gané ¿Y estas qué? ¿Como una grapadora? Son para sacar muelas O perforadora Perforadora, exactamente Es una perforadora Para sacar muelas Esponjitas de estas Todos tenemos en casa Claro Con las que lavamos los trastes Claro Claro Sí, pero si las pones del lado de la lija Se te raya la frente Y es Ahí sí duele la frente horrible Y se te sangre espantoso Qué bueno que no puse la de acero inoxida ¿Cómo dijo? Ah, bechacolí No te juntes con mayito No te juntes con mayito Señor Y acero inoxidable Ah, dilo rápido No, no, no Señor Esas esponjitas las usaron Unas meseritas, ¿no? Una meserita ¿Sí? Pero luego se operó Y ya Las que raspan Ok Y en la mercería Compré un plástico de estos ¿Cómo se llaman, señor? ¿Usted sabe? Plásticos Plásticos Se llama Acetato Se llama acetato Díganlo, déjanlo Sí, sí, sí Un acetato Al mismo tiempo ¿Se acuerda usted, señor? Que hace tanto cuando Ok No Súper rápido No Que venían Que hace tanto venían los acetatos Sí, los viniles Los viniles Ok ¿Lo que más? Ok Ah, y silicón Frío El niñarín es bien Silicón ¿Qué voles? ¿Qué voles? ¿Qué voles, niñarín? Partimos a la mitad Nuestra esponjita de trastes Sí ¿Sí? Sí Sí Sí, sí Sí, sí Le ponemos pegamento frío O sea, el silicón No sale Marca, marca Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ya no aprieta Está viva la esponja Hombre, chapulín No tiene fuerza Ya no tiene Ah, ya se está poniendo roja Se va a enojar Fíjense que cuando me sueno la nariz así sale Agua con el pelillo porque ya está sudando Se está pegando a la frente Pegadito Esa no es luz fría, es luz caliente Ya está sudando Se está pegando el pelillo en la frente Ya estamos ahí Vamos, ándale Señores, ¿qué? Debe de ir al principio, a la próxima Pobrecita El pelillo, el pelillo ya no se mueve Ok Ok Y luego Hombre, chapulín Luego lo pegas Ahí se quedó En el acetato Pegamos esta esponjita aquí Ok Bien Ándale Como que ya está contaminado el acetato Mejor te hubieras comprado un mango Perforamos las puntas de nuestra hoja de plástico No, no, no Acetato, no que hoja de plástico Acetato Ah, el caso es protegerse y verse ridículo Tiene que ser, tiene que ser muy fuerte eso Venga, tú puedes ir así Ay, no pude Lo voy a hacer con las tijeras Sí, ok Ay Deja Deja Oye, ya está se fue El pelillo se está pegando mucho en la frente Ya está el perro, se fue Ahora, ahora El de la foto, señor Oye, sabes que acomoda al perrito Porque creo que se durmió ya Ah, se quiere salir Rocky Ok Ok Medimos nuestra cabeza con este elástico Chiquito Yo soy 59 de cabeza De cintura Ah, voy a menos Ahora, preparado bien, soy como 57 Porque de cabeza soy 59 No, no, no Yo soy 36 rojo Pero normalmente 40 Ok Sigue hablando, Jessy Ahí voy, ahí voy Chécate el pelo porque se ve algo que se mueve ahí Sí, ahí voy, le estoy haciendo unos nuditos Sí Nuditos se te está haciendo la garganta Vámonos Ok, ahorita regresamos Para verlo terminado Ya vieron más o menos Lo que se tiene que hacer con esta careta México Pues se va a quedar con el pendiente Caray Porque nos vamos a destruir de México Pero si usted quiere verlo Véanos por Plus Ya lo tenemos ahí, señores Nos vemos México Nos quedamos Guadalajara Plus Ustedes métanse en Cadereyta Y San Luis Río Colorado Oigan, ahí les encargo un foco para la cámara ¿Para foco? Hay unos focos y unas láparas Es que se los roban Hay buenos que se los roban Y se los llevan a su casa El Morelia luego lo defendió Porque los dos son igual Es que ella está para su casa Dios los bendiga Ok, Jessy Quiero ver tu mascareta Ay, qué feo ¡Pero, señor! ¡Ya quedó! ¡Ah, mira! ¿Y cuánto te gastaste? Así que nadie puede poner esto Como 17 pesos ¿Cuánto te gastaste? Con 10 pesos No, en la operación ¿Cuál operación? ¿Ese? Está bien padre, señor Porque esta esponjita absorba el sudor No, contéstale al guardia ¿Cuánto te gastaste? Ah, 17 pesos 10 pesos ¿Qué dijo? Oh, que estás bien guapa Que estás bien bonita Y se le ves más bonita Con la careta Oye, espérame Tú te quedaste mudo Nada más que no te cuesta Que dejaste el celular Y en serio te quedaste mudo Señor, mire Ya que mire Yo no estoy preocupado ¿Y entonces? Tengo mucho pavor Señor Quiero ir a la casa A él no le preocupa eso Es que se le quedó el celular Pero en la casa de Jessy Dice que no está preocupado Porque creo que está muerto de miedo Es que lo que le preocupa a él Es que se le quedó el celular Pero en la casa de Jessy Eso es lo que se le preocupa No, no No en su casa No, no, no ¿Que en mi casa qué? Que se le quedó el celular Niñarín en tu casa Sorda No le digas Sí, señor Ella no tiene la culpa No, ya me estoy gorda No, sorda Sorda Gracias, Jessy Un aplauso a Jessy Por esa careta maravillosa Oigan Fíjense Terminó su sección Toda desnergillada Por lo nerviosa Que está muy sorprendida Chorreadita, chorreadita ¿A qué poner un mini split? Oye, es que en serio Parece mentira Que vendan una careta de esas En 190 pesos Le costó 17 ¿En careta? Que vendan una careta Como esa En 190 pesos No entiendes Y pudiéndote gastar Pudiéndote gastar 10 pesos Ya estás incómoda Con el vestido A ver como que está Le dieron la careta Ah, ponte este Mira la botarga Pantándote Y tú ya te quedaste Con el cuerpo del pato Ah, para tapar la panza Que no se vea nada Ok, vámonos Inmediatamente Con Desencantada Que ahora sí Ya se ve ¡Vamos! ¡Hola! Mira que... Está en la guardería Tiene guardería ¿Cómo están, chicos? Muy bien Desencantada Hasta que te volvimos a ver Porque toda la semana pasada Nunca te vimos Pero se ven súper hd Señor ¡Que te vuelva más! Señor Ya estoy aquí Vi un Twitter Donde llegaron a casa Desencantada Cuatro señores de rojo A arreglarle Lo de su refresco Eran de la... ¡Hombre! ¿Cómo qué? Cuatro cajas de refresco Sí Y no sirvió ni mal Oye La Bendy ¿Dónde está? Ahorita Este Le están dando tembra No, hombre Con uno y con cuatro Se lo están subiendo Y dicen No, hay bromita Están intentando dormirlo No ha dormido nada El canito Ay, divino ¿Sabes qué? Con cuatro onzas de vodka Se va a decir de volada Eso lo necesito Pero yo, Mayito Ok ¿Qué vamos a hacer? Díganme, lo está encantando ¿Tienen ustedes sus ojitas? Sí Ahí voy Déjame, voy Ok Paquito ya nos lo hubiera pasado ¿Están seguros? Chucky no hace nada Sí Está en el teléfono ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ok Ah, está hablando por más Hoy vamos a hacer una carta A la persona que más queramos O que extrañemos ¿Tú a qué le quisieras hacer una carta, Mayito? ¿Una carta? ¿Se acuerda cuando hacía carta, señor? Yo hacía muchas cartas en ese momento No, no De chiquito, Santa Claus No me deja terminado Vas a ver tú, güey Ah, se cae Yo le voy a hacer una carta a mi abuelo Ah, ¿de cuál es Zelda, Mayito? ¿Eh? Nada, nada Que si jugaba Zelda de chiquito Vas a ver, te voy a... Entonces, a ver ¿Qué vamos a hacer esta desencantada? Bueno, ahora sí Vamos a hacer esta bonita manualidad ¿Cómo salen ustedes para las manualidades? ¿Bien? Sí, muy buena Ah, los dos ¿Qué más o menos? ¡Niñarín es un mago para las manualidades! Vamos a agarrar la hoja así parada ¿Ok? Sí Y la vamos a doblar a la mitad Oye, también podemos adelantar el regalito a mamá O sea, a la mitad Porque es solo carta sorpresa A lo largo, ¿verdad? Es carta o menú Ya Después de haberlo doblado a la mitad Vamos a agarrar las esquinitas Y la puntita la vamos a doblar Chiquito Hacia el centro ¿Ok? ¿Ok? La puntita Las cuatro esquinas Las cuatro puntas Sí Como un papalote 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 El pecado no cuantos lados tiene Papalote ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya lo tenemos así, chiquitos? Sí 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 lo tenemos chiquitos así Va lo más fácil Porque lo que está a los lados Lo vamos a mandar al centro Así, mira Ok Para el centro Hombre, esto está bien grueso No manches Y esto también para el centro Después de haberlo mandado al centro Las pestañitas que nos quedan al final Las vamos a doblar Al centro Entonces nos va a quedar como un rectángulo ¿Verdad que sí? Sí Oye, pero va a ser medio difícil Mandarlas al centro Ya no hay camiones No, al centro de la hoja, señor Caramba De la hoja, Mayito Ay, no Me quedó ¿Cómo este camello? ¿Cómo jorobas? Me quedó un rectángulo Ok Perfecto En el rectángulo Vamos a escribir A quien tú quieras Por ejemplo, Valeria Le puedes escribir a la cigüeña Sí Mayito, tú le puedes escribir No, ya no A quien tú quieras ¿Yo le puedo escribir a Bimbomba? Yo le voy a escribir a Ah, yo le escribo a Capitán A Robin Food Ah, una carta de amor Ah, dice Robin Food Que él también ¿A poco no te lo comes? Oye Yo le voy a escribir al señor del depósito Bueno ¿Ya escribieron? Sí, ya ¿Pero qué? ¿Escrimimos una carta? ¿Una frase? ¿Algo? Lo que tú quieras, Mayito Es que el tiempo en televisión Un pensamiento Cuesta mucho Un pensamiento Y mis megas cuestan demasiado, Mayito Una poesía, pensamiento Alguna parteta Una partida Una confesión Una confesión Lo que tú quieras A ver ¿Por qué no pones una poesía aquí? Usted es poeta En el aire las compongo Ah, Ninjarín está escribiendo Pueda mentir ahí Para mi bomba El amor de su vida Mira, yo ya escribí ¿Qué pusiste? A ver Y el siguiente paso ¿Pero qué pusiste? Es para la sorpresa Puse el querido Robin Food Y hasta ahí Porque ya no me dio más mi inspiración Sí, ya se ve Señor ¿Qué escribió? ¿Qué escribió Bim-bomba, señor? Ahora Ahí viene El paso clave Ninjarín No vuelvas Te va a cargar Que te va a cargar El payaso Ay, se me hace que va a haber fiesta En la casa Y van a llevar payaso Se me hace que sí Va a ir vita uva Va a ir vita uva ¿Perdón? No Que yo llevo las uvas Con las que hicieron Ay, caray Ok ¿Luego qué? Ay, luego ¿Ya? Ya Ok Ya que está así el rectángulo Lo vamos a doblar hacia adentro Hacia adentro ¿Ya vieron cómo, chiquitos? No A ver, repite Espérate ¿Cómo estaba? Otra vez ¿Está así? Sí, así está Y luego Hacemos que quede así Como un tríptico ¿Así? Ah Y aquí Lo interesante O así Es que las esquinas Tienen que ir adentro Ah, ok Velo de atrás Ah Ah, mire, señor Yesi Y ahora sí Aquí por fuera Le pones lo que tú quieras También Le vas a poner ¿Puedo poner nómina? Nómina de alguien Así Jale aquí Ah, le puedes meter un quinientón, guardia Para tus mujeres ¿A mi señora? ¿Así? Sí No Y entrega la carta Entonces no vas a ir Y le vas a padecer así, mira Sí Y luego así Ah, bechapolín ¡Tarán! Ah Ok, luego Sí, me salió en menos de 17 pesos Espérame, espérame, espérame Ya me quedé así ¿Y ahora qué? Ah, bechapolín Ya nada más te la jalo aquí ¿Me la jalo? Ajá Y queda Esto aquí Y va a ver que la van a recibir en su casa Como tú quieras, Mayito ¿Y luego qué? Ah, es que es con amor La jala con amor A ver, jálale Ahí agarra Ah Ahí lo puede guardar, el clavo Ahí está Ahí lo puede esconder No, está padrísima tu clave Y es que Aunque digan que ya fue todo Les quiero decir algo Esto es para los niños en casa Porque no les cuesta Lo pueden hacer Y como lo hacen con mucho amor No tiene precio Ah, para este día de la madre ¿Qué pasó? Ah, ya sí tiene cara de indiferencia Ya se empastilló ¿Qué cosa? Tiene cara de pastel de tres leches Se tomó el tempra Se tomó el tempra temprano O sea, este es como un sobrecito Carta para el día de las madres Y le puedes descubrir lo que tú quieras a tu mami Y echarle un biguetín Sí, exacto Ándele Y en las bodas, en las despedidas Ahí puede poner un quinientón para la despedida Ah Ándale También Bien Oye señores ¿Cuál es tu punto? Acábatelo 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 Churi, fruri Acábatelo Churi, fruri Acábatelo Churi, fruri Acábatelo Churi, fruri No papá, dile al payaso que no se vaya Ya voy, no me tengo. Pero dice, venga. Yeah. Acábatelo. 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 Esa puta le reunió. Ya no llevole, ya voy para la casa. Oh, sí. Acábatelo. 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 Esa puta le reunió. Esa puta le reunió. Sí, sí, sí. Sean felices, señores. Iniciamos años con toda la actitud. Quédense en casa, hombre. Quédense en el seis. Claro que sí. Nos vemos mañana para trazarlos de divertir y entretener. Acábatelo. 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 Gracias.